ellos sí han sido tutelados por el Tribunal Constitucional en su momento legal y también le observa a la Dirección Nacional a la cabeza del compañero Morales todavía les mantiene como directorio producto del IX Congreso de Montero entonces no tienen otra alternativa como buenos políticos, como buenos ideólogos para poder llevar adelante las soluciones al pueblo boliviano, sentarse en una mesa no estar invitando cada uno a sus congresos, eso no es correcto de políticos porque las organizaciones sociales sí están tuteladas, dice nuestro estatuto y la Dirección Nacional tiene nombres inscritos quienes pueden solicitar algo así les ha orientado el órgano electoral, entendido tengo que no está imponiendo absolutamente nada eso estoy escuchando también, estoy escuchando que solo los militantes el IX Congreso, sus estatutos, habla de dos formas de pertenecer al instrumento político uno como afiliados y otro como militantes entonces manejamos eso, ellos están hablando solamente de una euforia momentánea de molestia del sector y de personas yo invito, pido, clamo a la Dirección Nacional a la cabeza del compañero Morales y las tres organizaciones, que solamente sus ejecutivos y directivos y no vayamos en masa, porque nos estamos yendo a ir en masa a entorpecer cualquier diálogo que no vamos a llegar a nada y eso va a ser perjudicado al instrumento y sobre todo porque nosotros representamos a 55% en este momento de simpatía que hemos tenido para las elecciones de 2020 y estamos traicionando ese buen criterio que ha tenido de nosotros